Chihuahua. Este hecho se viralizó por medio de un video que circula en las redes sociales, en el que se escucha la voz de varios hombres. Cuando aparecen a cuadro Javier Corral y su esposa, Cintia Aidegamboachavira, una de las voces expresa su gusto por ella, chiquita, guapa, mi reina, mamacita, la esposa, güey, expresa, a lo que otra voz responde está chida, ¿no? Sobre estos hechos, Sergio Valles, director de Canal 28, cadena de la transmisión, informó que el encargado de la cobertura fue despedido porque no se percató que los micrófonos captaron las ofensas expresadas por hombres presentes. Valles explicó que el micrófono que captó la conversación permanecía abierto para registrar el sonido ambiental del lugar. Aseguró que una de las voces pertenece a un camarógrafo, pero el resto son de personas ajenas a la producción. Información del Universal